¿Qué onda mi raza? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo con otro video de mecánica Pues, les cuento que este carro se estaba calentando se calentaba el carro y no le hallaba el problema. La primera vez la primera vez que me di cuenta que se calentó es por cuando le cambiaron el motor le pusieron otro motor con menos millaje porque el motor que tenía se había desvielado o se había amarrado el motor quité el motor que tenía y le pusimos este motor que trae ahorita pero cuando lo empecé a manejar como unos 20 minutos me di cuenta que la aguja de la temperatura estaba hasta arriba lo apague inmediatamente esperando que no se no se me había quemado el empaque de las cabezas y que no le pasara agua entonces le cambié asumí que que era el termostato el que estaba tapado y lo quité quité el termostato del carro y se seguía calentando el termostato está aquí en la parte de atrás ahí entonces quité el termostato y siguió calentándose y como se calentaba los ventiladores no prendían ahí no están prendidos cuando me di cuenta era que los ventiladores no la estaban prendiendo desconequé esto este sector y los ventiladores no empezaron a funcionar ok entonces dije que este era el problema y como se me ha encontrado todo fue lo conecto y el ventilador deja de de funcionar pero esto es porque el carro todavía no necesita que los ventiladores se prendan por eso es que se apagan estos se van a prender en automático cuando el carro se caliente llega a la temperatura normal y ya este prenden los ventiladores pero es para eso esto debe estar funcionando ok entonces como ya vieron al desconectar este los ventiladores miren van a funcionar ahí está lo voy a conectar y se para porque al tener esto desconectado es tener los ventiladores directos voy a apagar el carro nada más era nada más para para ilustrar aquí pues a simple vista ese sensor es el que nos sirve entonces fui lo compré y me dieron este la conexión de ahí este que está aquí lo tiene más para acá que es este miren no está en el centro el otro si está en el centro aparte del color también este trae esta rondana y este de aquí no lo trae este de aquí no queda pero le le quité le corté este una navaja y se pudo conectar pero los ventiladores no funcionaron resulta que este este no es el que va ahí este es otro sensor y este sirve este está nuevo solo que no es el que yo necesitaba bueno quité este y lo llevé y me dieron ese que está ahí y lo conecté y los ventiladores seguían sin prenderse seguían sin sin funcionar a la la temperatura subía hasta arriba hasta hasta el tope y los ventiladores no entraban entonces yo ya había descartado que era el termostato porque le había quitado el termostato también descarté que era este sensor porque ya lo había cambiado ya traía el nuevo ese que está ahí es nuevo y no prendía entonces no es el ventilador no es el termostato algunos me decían que era el radiador que tenía que sondearlo yo no pensé que fuera el radiador hasta cambié la tapa del radiador por otro nuevo y no era el problema entonces yo buscándole entonces me di cuenta que ese pequeño sensor yo pensé que estaba haciendo falso contacto para no andar adivinando quité este y fui a comprar uno nuevo y lo puse y adiós problema empezó a funcionar por cierto venía en esta caja pero parece que esta caja viene varios tipos de sensor ahí está el que yo compré ese que está ahí pero vienen aquí pueden meter otros sensores aquí en esta cajita y yo guardé la caja y el sensor viejo nada más para hacerles la demostración ahora si lo vamos a tirar la basura y el sensor que me dio mucho problema también va la estos dos sensores si están buenos y cuáles son estos sensores pues aquí tengo el otro motor el motor que le había quitado entonces este sensor era el que me estaba dando problemas voy a quitar este sensor y lo voy a guardar en caso de que lo ocupe después es que el mecánico cuando cambió el motor no quitó todos los sensores entonces hubiera quitado este que se lo hubiera puesto al motor nuevo no hubiera tenido ese problema pero no lo quito dejó el que tenía también me dejó este sensor este de aquí lo trae en la parte de atrás entonces ese fue el sensor que me que me dio problemas el problema no es no es lo que cuesta el sensor el problema es que no sabes qué problemas tiene al final yo compré este y compré este de los cuales no necesitaba comprar porque el problema no era ese es parte de la mecánica pero pues igual me dijeron que tenía que sondear el radiador no es ese problema me dijeron que tal vez el motor ya no servía que estaba creando mucha fricción por eso se calentaba me dijeron muchas cosas pero al final era ese pequeño problema a ver si puedo anexar el video que grabé para poner eso pero si ese es el sensor el motor si se calienta es por cualquiera de esas cosas ya sea estos estas tapas vienen diseñados a que cuando se llega a cierta temperatura se abre y deja salir el aire y sale por aquí y se almacena aquí en el depósito si este no sirve puede que se te calienta también puede que se te caliente por el radiador pero hay muy pocas posibilidades a menos que el radiador esté lleno de cochinero que siempre le hayas puesto pura agua probablemente se caliente por eso pero hay que checar si tu carro se está calentando hay que checar que el ventilador está entrando a tiempo cuando veas que la temperatura pasa arriba de medio ve a ver el ventilador si está funcionando si no está funcionando desconecta ese todos los carros tienen un interruptor si prende al desconectar ese y la temperatura baja entonces es problema el ventilador que no está entrando a tiempo puede ser ese o puede ser el sensor de la temperatura que por cierto ese sensor es sensor de temperatura este de aquí no es sensor de temperatura ese sensor es el interruptor de los ventiladores cuando el sensor de temperatura indica a la computadora que el motor está caliente manda la señal ahí y prende los ventiladores cuando llega a la temperatura deseada el sensor manda señal para que se apague el ventilador y así sucesivamente pero ese no es sensor de temperatura ese es el sensor de temperatura se está calentando mi carro no prenden los ventiladores cuando calienta el carro entonces asumí que es el que era este sensor pero no es cumplen otro aquí dice lo punto y los ventiladores no prenden aquí está el motor ahí en unos segundos ya debió de haber prendido vamos a dejar un ratito para ver si no prende ahí está la temperatura ya está subiendo no debe de subirse por encima de eso entonces lo que voy a hacer ahorita no me voy a resguardar a que se caliente más lo apago y desconecto el sensor este nada más lo jalo hacia arriba desconectado está ya prendió el ventilador ahorita lo van a checar y la temperatura ya no está subiendo pero como no está conectado el ventilador el sensor me está marcando el check engine pero ya no está subiendo porque ya está encendido y ya cambio de sensor entonces voy a comprar otro sensor para ver si si el que me vendieron es defectuoso o es algo más ya les dire que es lo que tiene bueno muchachos después de ver checando porque no se prenden los ventiladores de este carro terminó siendo un sensor de temperatura que está aquí a ver si lo puedo enfocar es este sensor ahorita lo voy a quitar y se los muestro este es el relevador de de los abanicos yo los tenía desconectado yo tenía desconectado esto para que los abanicos estuvieran directo entonces ahorita le quito eso ahí está es ese ese que tiene ese piquito y ahorita les muestro como va muchachos se quita con una llave 13 un poco largo para que puedan maniobrar ahí aquí lo compré es este ok es 13 ahí está entonces voy a poner aquí mientras ahorita lo quito y ya ahí está muchachos ya lo puse no pude grabar el proceso porque no no se puede pero terminé usando una llave un dado media media porque el otro tenía mucho fuego y como ahí no no se puede maniobrar mucho el que quité fue este y está barato cuesta como 59 pesos y vale la pena aquí los dejo muchachos suscríbanse al canal ahorita voy a aprovechar para cambiarle el aceite al carro saludos muchachos y suscríbanse hasta luego no 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 no